Team TJ, el día de hoy nos acompaña un joven cantante, actor de cine, teatro y televisión Muchos lo conocen por verlo en el musical de Los Locos Adams, a los 13, el cortometraje Short Place, como dice el dicho Y por formar parte de la agrupación juvenil Lemon Grass Hoy viene a platicarnos de su primer sencillo, Dame lo que hay, demos la bienvenida por favor a Matías Renner, fuerte aplauso Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Todo bien, gracias, todo bien Qué gusto, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo, por compartir un poco de tu tiempo No, al contrario, gracias a ti Gracias a ti Bueno, pues antes de comenzar, te comento rápidamente cómo son las dos por acá La primera parte de la entrevista, hablamos un poquito de la trayectoria de nuestro invitado Y la segunda parte, hacemos una pequeña dinámica que se llama Random Questions Ok, va Bueno, pues primero que nada, has estado envuelto en el mundo del espectáculo desde muy chico Qué fue lo que te atrajo finalmente para dar ese paso de querer dedicarte a esto ¡Qué intoxicante aroma del cementerio! Bueno, este año nos reunimos debajo de nuestro árbol familiar para honrar el gran ciclo de la vida y la muerte. ¿Cómo? Pues mira, es algo que llevo viendo y llevo estando desde mucho tiempo, desde que nací. Y la verdad es algo muy, muy padre porque el paso en sí no es como que dijera, bueno, me lo voy a echar por diversión. Sí, fue así de que literal un día dije, ¿sabes qué? Llevo viendo esto en mis papás toda la vida y es divertido y me encanta, entonces yo quiero hacerlo. Entonces yo creo que fue a los ocho años que fue mi debut en Los Ramposadas. Ok, ¿y no hubo un momento en el que te dio miedo? Pues así que digas miedo o no, la verdad te voy a contar una anécdota bastante chistosa. Cuando tenía dos años de edad, mi mamá estaba dando un concierto con Armando Manzanero, que descanse en paz. Y me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, me contó mi mamá que llegué con ella y le dije, quiero subirme al escenario a cantar Rodolfo el reino. Y así fue, me subí a cantar Rodolfo el reino. Y yo creo que desde ese momento no he sentido miedo como tal, al contrario, creo que lo disfruto. Sí siento nervios, pero es más que nada como la emoción de hacer eso. Claro. Sé que has hecho teatro, cine, televisión, y a pesar de que son disciplinas muy diferentes, ¿cuál es la que más has disfrutado hasta este momento? Es que la verdad es que las dos son cosas únicas, cosas que aprendes de alguna forma o de otra. Y la verdad creo que es algo impresionante. Yo creo que no te podría decir por cuál me voy, pero sí te podría decir que las dos son algo impresionante y únicos. Claro. ¿Y tienes algún proyecto que te gustaría formar parte, o sea, ya se haya hecho o que probablemente esté por ahí a la puerta o algo que te llame la atención? Pues mira, me gustaría colaborar con bastantes cantantes, la verdad me gustaría hacer colapsos con Umbe, con, no sé, Marcos Mechaca. Hay mucha gente a la cual yo admiro y me encantaría hacer colaboraciones en modo de canto, en modo de música. Por otro lado, en el lado de la actuación, me encantaría hacer proyectos que tengan que ver con Netflix. No sé, es que todo, la verdad no hay algo que diga, uy, quiero hacer esto en especial. ¿Quiénes han sido una inspiración para ti hablando musicalmente? Musicalmente, mi mamá, yo creo que mi mamá, mi mamá me ha enseñado varias cosas, me ha enseñado muchas cosas. También Manuel Medrano, Manuel Medrano me ha inspirado mucho, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero es una persona que dice todo lo que siente en forma de sus sentimientos, en forma de lo que él está pasando y creo que es de las cosas más importantes que un músico hace y eso me encanta. Súper. ¿Me podrías platicar cómo es que nace tu primer sencillo Dame lo que hay? Pues mira, nació en cuarentena, nació en pandemia, cuando estábamos encerrados, donde no sabíamos qué iba a pasar. Me acuerdo que llegó mi hermano un día a la casa y me dijo, escucha esta canción, escúchala. La escuché y yo estaba pasando por muchos problemas, estaba teniendo, pues un momento difícil, ¿no? Y escuché esta canción y dije, tengo que hacer algo con esta canción que me va a sacar de mis problemas. Busqué y encontré un amigo que la verdad le agradezco muchísimo, Fidelco de Lorenzo, que fue el que me prestó su estudio, el que me ayudó, el que me coachó, fue el que me dio todas las lecciones que pude haber tenido y pues con él fue que inició todo esto y le dije a mi mamá, mamá, pase lo que pase, tengo que grabar este sencillo, o sea, tengo que hacerlo. Y pues ya lo grabé, lo hice, hicimos video musical, estuvimos un par de semanas en el estudio, Federico y yo y estamos encantados. Que por cierto, estaba escuchando el tema y esto se aleja completamente del estilo que generalmente se ha estado escuchando estos últimos años, que es el reggaetón, sin duda. Justamente, lo urbano. Lo urbano y precisamente cuando lo estaba escuchando, yo me quedé, la verdad, muy impresionado y de verdad, estaba hablando hace unas semanas con Flora Martínez, que es muy bonito ver que todavía hay artistas, sobre todo artistas jóvenes como tú, que están dejando a un lado este género que está ahorita por irse por algo más antiguo. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, la verdad es que yo escuché una vez a una sabia persona a la cual yo quiero y admiro mucho, me dijo, siempre haz cosas diferentes a los demás porque es lo que más llama la atención. Y tiene toda la razón, la verdad es que, o sea, digo, no es que no me guste el urbano, al contrario, me encanta y todo el tiempo escucho música urbana, cuando voy en el coche para mi casa, cuando voy con mis amigos a la fiesta, al regentón, me pongo a escuchar mucho urbano y me gusta, pero sin embargo creo que no es lo que debería hacer yo todos los días. Creo que no es la música que puedo dar yo, porque el urbano lo hace cualquiera, la verdad. Y tristemente, como siempre le digo a mis papás, cada vez México se convierte en un lugar donde la gente dice, yo ya actúo nada más porque tiene dos millones de seguidores o porque dice que es una celebridad, porque, ¿sabes? O sea, hay gente que de verdad nada más porque pega por un video es algo que no viene al caso. Claro, ha sido una plática constante estos últimos años, precisamente eso. Y como dices, pues que el reggaetón cualquiera, ¿no? Pero de verdad sacar... Digo, hay gente muy talentosa, hay gente muy talentosa en el urbano, a la cual yo admiro, pero creo que no es la gran cosa, no es con lo que uno puede explotar, ¿sabes? Claro. Porque ya todos hacen urbano, todo el mundo hace reggaetón, todo el mundo está en ese rollo, entonces mejor hagamos algo diferente y intentemos regresar a lo que era hace unos años. Claro. Y la verdad, no es porque estés aquí conmigo, pero yo te quiero felicitar. Este, escuché el sencillo, me encantó, está muy bonito. Y creo que, bueno, la respuesta que ha tenido con el público, todos los comentarios que están en tu canal de YouTube, están de acuerdo conmigo. Leí muchos, me puse a leer muchos, y la mayoría dice esto, precisamente que tú comentas, que qué bonito que estemos escuchando otra vez este género que se ha olvidado un poco. Así es. Me da gusto que te haya gustado, ¿verdad? Y mareas por igual, contigo no tengo temores, ni duda, solo libertad. Yo bailo el son que tú me toques, soy tu esclavo cuando marcas el compás. ¿Cómo te sentiste cuando ya lanzaste la canción a todas las plataformas digitales? Pues sentí contento, me sentí emocionado, estaba un poco nervioso, ¿pa' qué te miento? Estaba nervioso, no sabía cómo iba a reaccionar la gente por todo este rollo de que yo soy un chavo de 15 años y todos mis amigos, pues, escuchan lo urbano. Entonces dije, va a estar complicado que empiecen a escuchar mi música, pero te cuento algo muy chistoso. En cada fiesta siempre ponen mi canción. Y es padre, se siente muy bonito. Entonces, poquito a poquito. Claro, claro que sí. ¿Qué te gustaría lograr con tu música? ¿Perdón? ¿Qué te gustaría lograr con tu música? Uy, ¿qué me gustaría lograr? Pues es que muchas cosas. Principalmente creo que la gente sepa lo que yo siento y que la gente se siente identificado con lo que canto y con lo que escribo para con eso ellos darse una idea de que no son los únicos. Porque siempre pasa, y más en esta edad, que te sientes que no entras en este mundo. Sientes que estás solo, que eres el único sintiendo así. Pero créeme que todo el mundo se siente así en algún punto. Entonces, es lo que yo quiero dar a entender. No sé si puedas compartirnos un poco, pero ¿tienes planeado sacar un EP completo, un álbum? Pues mira, por el momento me voy a ir al pasito y yo creo que por el momento, ahorita estoy a cabo, o sea, la siguiente semana entro a estudio a grabar nuevo contenido, a grabar nuevas canciones. Pero por el momento creo que me iré por sencillos, más que por discos. Ok, súper bien. Pues yo aquí estoy ansioso de escuchar lo que sigue. Este año te adentraste en la agrupación de Lemongrass, que se ha vuelto una sensación. ¿Cómo ha sido tu experiencia para ti? La verdad ha sido increíble, ha sido único. Todos están llenos de talentos, son unas personas a las cuales yo admiro demasiado y les tengo un respeto único. Y me encanta el poder compartir escenario y compartir lo que es este medio con ellos, porque son mi familia, son las personas que más quiero y ya ha sido increíble todo este tiempo, que llevo ocho meses con el grupo y ha sido de los mejores momentos de mi vida. Y que por cierto acaban de iniciar una gira, ¿no? Sí, es el día de antier estuvimos en Durango, en Gómez Palacio y estuvimos y dimos tu concierto también en Toluca y próximamente vamos a dar concierto en Monterrey el 4 de diciembre y el 6 de febrero en el Auditorio Nacional. ¿Cómo te sentiste? Es que me sentí encantado, emocionado. La verdad es que me siento... O sea, cada concierto que doy es increíble, me encanta. Esperemos que pronto vengan a Tijuana para poder escucharlos acá en vivo. Claro que sí, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Muy bien, pues antes de terminar la entrevista me gustaría cerrar preguntándote ¿qué consejos podrías darle a todos los jóvenes que quieren incursionar en el mundo del espectáculo? Que sigan sus sueños. Este medio es difícil. No dejen de estudiar, no dejes de hacer lo que más les gusta y que pase lo que pase, hagan que sus sueños hagan realidades porque soñar no cuesta nada. Cumplirlo cuesta, pero si de verdad el sueño está ahí presente, ya la hiciste. Súper bien. Pues Matías, muchísimas gracias por regalarme un poco de tiempo, por acompañarnos en el programa. Sí, muchísimas gracias. Tienes las puertas abiertas aquí al programa para lo que necesites. Muchas gracias. Cuando quieres promocionar otro nuevo sencillo, alguna gira o lo que sea, aquí tienen las puertas abiertas. Y pues te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Team TJ, vayan a escuchar el nuevo sencillo Dame lo que hay de Matías en todas las plataformas digitales. Suscríbanse a su canal, denle like y compártelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Entre Estrellas 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 Entre Estrellas